En el patio cultural del Ministerio de Culturas y Turismo se realizó el lanzamiento del primer festival nacional de la mohoseñada y tarqueada de las naciones y feria productiva artesanal del Alto Distrito 8 a realizarse en la avenida Héroes del Gas el próximo 24 de febrero. No podemos nosotros tener vergüenza de nuestra cultura. Si somos aymaras tenemos la mohoseñada, la tarqueada y otras músicas. Si somos quechuas también la tenemos, pero tenemos que saber valorar y fortalecer. En el acto, el ejecutivo de la FEJUV de la Ciudad del Alto Distrito 8 hizo la presentación oficial del spot que ahora se difunde en los medios de comunicación para que todos los bolivianos de la Ciudad de La Paz y El Alto puedan visitar la feria artesanal y ser parte del festival de la mohoseñada. Este proyecto ha nacido prácticamente de la iniciativa de una urbanización llamada Utamao, por los cuales han entablado en su asamblea en poder realizar y rescatar esta cultura que evidentemente casi lo vamos celebrando tal vez en los diferentes aniversarios, fiestas internas de las urbanizaciones. Asimismo el grupo musical se presentó en el patio cultural con la característica y tradicional mohoseñada y tarqueada. La mohoseñada es una expresión artística ritual ceremonial interpretada en la época del Jallupacha, tiempo de lluvia con raíces propias del pueblo Muxamarca, del municipio de Colquiri de la provincia Inquisibi del Departamento de La Paz.